En las últimas horas Diego ha llamado la atención una información, me parece que ya tenemos a Fernando, te lo traslado a ti antes, Fernando, ha habido un ataque de Rusia a una base aérea, a una base de la Fuerza Aérea Ocañana, se habla de que había allí mercenarios extranjeros, claro, llevamos tiempo hablando de posible despliegue de tropas francesas, por todo esto te quiero preguntar, ¿qué supone este ataque por parte de Rusia a esta base? Y también, bueno, pues que el hecho de que haya mercenarios extranjeros reconocidos. A ver, bueno, mercenarios extranjeros lo sabemos desde el principio, es decir, prácticamente desde que empezó la guerra había mercenarios extranjeros. Ahora la cuestión es, ¿hasta qué punto esos mercenarios extranjeros eran efectivamente mercenarios? Y sabemos que hubo allí, sigue habiendo compañías privadas de seguridad, vamos, de mercenarios, para que nos entendamos. Y, bueno, eso sí, pues sí, son mercenarios. Ahora, que también había gente que decía ser mercenario u otra cosa, u otra cosa, y que eran soldados de la OTAN, camuflar de mercenarios, eso lo dijo un teniente coronel austríaco, como ahora usted no está en la OTAN, se puede permitir ciertas licencias, ¿no? Y lo dijo hace mucho, dijo el año pasado, es decir, dijo, no, no, pues a ver, todo el mundo sabe esto, que lo que hacemos es, pues mira, la serie de soldados firman como si hubieran renunciado al ejército, y a partir de ahí se van, siguiendo de verdad, siendo soldados, pero bueno, se van a Ucrania a manejar armamento, sobre todo muy sofisticado, porque ya nos engañemos, es decir, a los ucranianos, que vienen además de un armamento de tipo soviético, como les pongas a manejar armamento muy complejo, muy sofisticado occidental, en un mes, en dos meses, ni en tres, ni se enseñan, ni en los ucranianos, ni a nadie, que esto es algo normal, con lo cual, ya nos dijo el amigo Sols, que cuando lo de los Taurus, o sea, que nos dio ya por certificado, que estaban los británicos y los franceses peleando contra los rusos, manejando este tipo de armamento y, por lo tanto, disparando, no manteniendo ese armamento, no, utilizándolo porque solo ellos harían utilizarlo. Luego, posteriormente, Donald Trump, el primer ministro de Holanda, vino a decir lo mismo, que también estaban los polacos, tal, no sé qué, y al final es algo que ya lo ha recorrecido todo el mundo, que la OTAN está implicada ya en todos los ámbitos, es decir, la OTAN la tenemos ya implicada en llevar armamento, financiación, todo tipo de ayudas, inteligencia fundamental, si la inteligencia no pudieran haber hecho nada, y ya incluso hasta soldados. Pues, realmente, esto me parece interesante señalar una cosa, lo digo porque es bastante reciente, los rusos ayer tomaron una ciudad, en principio, un pueblo, no dice nada, se llama Novo Alejandrivska, mal pronunciado, y este pueblo está a 6-7 kilómetros de una carretera, pero bueno, vale, que es la E-50, no, la E-50 no, es la carretera que une Constantinivska, cerca de Chasillar y Provox, Prokrovs, perdón, Prokrovs es el gran centro logístico de Ucrania en la zona de Donetsk, de ahí parten un montón de carreteras a un montón de sitios, es decir, y después de tomar este pueblo, Novo Alejandrivska, están esos 6-7 kilómetros de la carretera, es decir, si cortan esa carretera les han creado un problema brutal a los ocranianos porque, ya digo, une Constantinivska con Prokrovs, el centro logístico, con Tastinivska es otro centro logístico ya pegado a Chasillar, pero es que luego hacia el sur todo esto baja y llega hasta Curajobo, que es otro centro de distribución ya más cercano al frente, y luego incluso hasta el otro Constantinivska, creo que es Constantinivska o algo así, es decir, que cortaría, y que están ya a las puertas, que cortaría directamente ya el último tramo hacia Uledar. Es decir, el golpe aquí además dejaría incomunicados, no vale coña que se llama así, a una ciudad que se llama Nueva York y a otra serie de ciudades, con lo cual el golpe sería muy grande, ya digo, son 6-7 kilómetros sin ninguna ciudad importante entre medias. Vamos a ver, porque este sería un golpe duro, duro. Porque yo soy de los que creo que esta guerra va a acabar más o menos en la zona del Donbass y aledaños, Zaporizhia y tal, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque realmente donde tienen capacidad de lucha los ucranianos es en toda la zona fortificada que habían hecho en Lugans y en Donetsk, y ahora sobre todo en Donetsk, porque Lugansk ya está prácticamente recuperada en su totalidad. Y ahí es donde la guerra va a acabar o terminar de una manera u otra. Y porque luego más allá no hay nada, no hay fortificaciones, no hay… Es decir, si se logra destruir al ejército ruso aquí, perdón, el ejército ruso, el ejército ucraniano aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Una guerra de desgaste. Pues se acabó, es decir, no hay más. Pero digo, esto es muy importante, porque si cortan esta carretera le dan un buen golpe a toda la logística que va hacia el Chasillar, recordemos que ahí se está peleando, y sobre todo a Konstantinivka, que es otro centro logístico que está al lado del Chasillar, y por el sur a todos los demás centros logísticos. Es decir, pero sobre toda esta zona. Y al final los rusos lo que van a hacer es más o menos lo mismo que ahora, con más fuerza, ya se está viendo que el hecho de parar a los rusos, de frenar a los rusos en la, digamos, ofensiva de Kharkov, por parte de las tropas uberianas, les está costando dejar huecos en el frente en otros lados, porque apenas tienen reservas, y tener que retirar unidades muy desgastadas, que ya no pueden combatir. Esto, claro, es imprevisible, pero en cualquier momento una de esas pequeñas grietas se puede hacer más grande y empezar a colapsar el ejército ucraniano, que su principal problema ahora mismo ya no es... Por eso me hace mucha gracia cuando dicen «No, es que, no sé qué 16, tal, que sí, va al cachondo, porque es que lo de Macron es de traca». Y dicen «No, es que le vamos a mandar, miras, 2000». Y luego voy y veo que, bueno, le mandarán seis, porque tienen 26, de los cuales, si quieren mantener un escuadrón, son 20, pues le pueden mandar seis, que no creo que hagan mucho, pero en fin. Todo esto no va a ningún lado, quiero decir, porque a Tabas tampoco se los mandan precisamente a los mejores, sino que desactivan mecánico y una serie de cosas. Pues como pasó con los Abrams, es decir, mandaron, no sé si fueron treinta y tantos, y ya hay 17 que están en la chatarrería, que se sepa. Bueno, no va a cambiar la guerra. La cuestión, o sea, a ver qué dice ahora Zelensky y los cuatro gatos que van a ir a la conferencia esta de Suiza, va a ser ridículo, y vamos a ver qué va pasando en otros frentes, porque la cosa está. Lo último que he visto en el tema de Taiwán es que los taiwaneses, la marina taiwanesa, están minando sus aguas. Bueno, Arabia Saudí acaba de terminar justo el plazo de 50 años, una cosa así, en el cual se establecía el petrodólar como moneda de intercambio y de compra con el petróleo, que ahora mismo están corriendo los norteamericanos para hacer un acuerdo de lo que sea, porque ha vencido y los saudíes no lo han renovado. ¿Esto quiere decir que van los saudíes a dejar de vender en dólares? No. Pero que van a poder empezar a vender ya de manera más masiva a los chinos en yuanes, por ejemplo. Bueno, pues así está la cosa. A nivel geopolítico es importante una de las cosas que estaba comentando Fernando, el hecho de cómo se esté involucrando la OTAN en este conflicto, sobre todo si nos atenemos a las palabras, por ejemplo, que ha emitido hoy el propio Stoltenberg, ayer también decía que la OTAN quiere ayudar a Ocania, pero no quiere ser parte del conflicto. Claro, es un mensaje que ha reiterado en muchas ocasiones, Diego, pero que cada vez parece más complicado, parece algo inevitable si es que la OTAN no forma ya parte directa del conflicto, no solo ahora, sino desde el principio casi. Sí, Sergio, la verdad es que esto lo hemos comentado en ocasiones, si te acuerdas, estamos en una guerra de facto con la OTAN metida hasta el Correjón, o sea, que es que parece que no nos queremos dar cuenta de ello, pero desde el minuto uno, desde el momento que tú empiezas con los aliados a apoyarles en cierta medida, aunque sea, vamos a ver, a la parte económica si quieres la podemos matizar un poquito, pero con unas armas que tienes en un Estado que es soberano, que pertenecen también ese Estado a la OTAN y está préstandoselo a un país que no es OTAN, desde ese momento OTAN está metido. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Qué pasa? Que efectivamente esto no lo puedes decir tan abiertamente de aquí estoy yo y vengo a echaros una mano. No. Pero también es verdad que en el momento que aparezca la palabra OTAN-Rusia, la cosa ya cambia de tonalidad, nos metemos en un problema no serio, muy, muy serio, pero hasta unos niveles que a ningún europeo nos apetece meternos, creo, y desde luego yo creo que ahora mismo están contenidos en ese sentido, por eso quizás Macron dentro de estas iluminaciones que tiene, pues dice, bueno, pues venga, en vez de ir con OTAN voy yo a Francia o voy yo con el que se venga conmigo, venga, seguidme. Un poco en plan, pero claro, ¿qué vas? ¿Con el ejército de Pancho Villa? No, perdona, no puedes ir con, pues como decía antes Fernando, con seis aviones, cuatro tanques y cinco carromatos tirados por burros, ¿no? Tienes que llevar un armamento que esté más que preparado para poder afrontar un conflicto de estas características. Pero sobre todo ya fuera del contexto más o menos bélico, más o menos estratégico, es un conflicto de nombres, ¿no? Nombres como pues como has comentado antes Ságio, OTAN, es que suena muy fuerte y un enfrentamiento OTAN-Rusia, Rusia y ya digamos que le vamos a dar legitimidad, entre comillas, para que llame sus amigos y sus amigos no son cuatro países desestructurados, tienen amigos muy fuertes y muy potentes y le estás dando la excusa perfecta para que monte un festival, vamos, como hemos visto en la vida en este planeta. Entonces yo creo que en ese sentido OTAN debería estar un poco más contenido. Países miembros de la OTAN como he comentado en alguna ocasión como Francia debería demorarse un poquito a la lengua porque es que no puedes medir las fuerzas que ahora mismo o los efectivos ni efectivos ni medios que tenemos ahora mismo en Europa con los que tiene Rusia, perdona, pero es que estás equivocando mucho. Aquí, vuelvo a insistir, no le faltan cartuchos, no le falta armamento, no le faltan hombres, no le falta información, no le faltan aliados fuera. O sea, si dijeras que están ahí metiditos en plan Asterix y Obelix apartados del mundo, mal, mal, porque no es que de ser una guerra, mal. Pero cuando sabes que tienen además posiciones estratégicas a nivel internacional, o sea, es que, oye, perdona, pero Venezuela no está en un sitio que diga, perdona, Venezuela está en una posición importantísima dentro de lo que es la geostrategia militar a nivel mundial. Tienes a Cuba también, que lo tienes en una posición increíble. China, no sé hasta qué punto se metería en este conflicto, pero claro, es que, vuelvo a insistir, le estás dando argumentos a Vladimir Putin para decir, oye, que esto ya ha pasado de castaño oscuro, esto era una cosa entre amigos y ahora ya es una cosa entre bandas. valga el símil, por favor, no quiero que esto sea en plan mafia, pero valga el símil en plan de, oye, es que ya no están atacándome, ya no es una cosa entre Pepe y Antonio, es una cosa entre la banda de Pepe y la banda de Antonio. Entonces, en ese sentido, yo creo que le estaríamos dando, vamos, una patente de corso total para que pudiera hacer y deshacer lo que quisiera con los aliados en cualquier parte del planeta. Pues a ver qué pasa con la OTAN, vendrán las nuevas ocurrencias de Stoltenberg, de Macron, Ezequiel, por eso te quiero preguntar, ¿cómo está el conflicto en Ucrania? Donde, por cierto, hoy ha habido ataques masivos en Kiev, o sea, parece que el conflicto queda a un lado, sobre todo con todas estas noticias, pero como bien estaba explicando antes Fernando, vemos nuevos avances por parte de Rusia y siguen los ataques tanto por parte de Rusia como por parte de Ucrania. Sí, bueno, yo no presencio modificaciones significativas en el frente de batalla. La situación aparece más o menos similar a las últimas semanas o quizás incluso a los últimos meses, más allá de la ayuda adicional posterior a la aprobación del paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares, de los cuales en realidad solo 14.000 desembarcaron en Ucrania. Sí, aparecen elementos específicos como ataques en territorio ruso con armas occidentales, por ejemplo, por primera vez desde un avión a partir de la autorización de Estados Unidos y otros países europeos a este tipo de ataques, pero en lo cotidiano Rusia realiza avances pequeños pero constantes en el marco de una guerra de desgaste y efectivamente la guerra presenta la forma de, no recuerdo quién lo presentaba de ustedes dos recién así, la forma de un dique de contención de agua con agujeritos en el cual Ucrania de alguna manera quiere responder tapando uno y cuando aparece ese tapado entonces aparece uno nuevo y así Rusia va realizando pequeños avances. La novedad quizás sí la presencio en un creciente cambio de ánimo o por lo menos un cambio en el clima político europeo no de las élites pero sí de los no de las clases dirigentes pero sí en la ciudadanía y en los electores a partir de bueno los dos ya tres años o camino a tres años de guerra y las elecciones europeas la semana pasada increíblemente Zelensky ayer realizó una visita oficial a Alemania realizó una visita a Berlín desembarcó aquí y su visita generó más titulares por el escándalo entre comillas que por su visita en sí debido a que tanto la alternativa por Alemania el partido considerado de la nueva extrema derecha el AFD como la alianza Saravagen un partido de la nueva izquierda contraria a la guerra en Ucrania algunos lo caracterizan como de extrema izquierda yo lo caracterizaría como de izquierda popular más bien bueno ambos partidos ganadores los principales ganadores de las elecciones europeas aquí en Europa determinaron no participar en el discurso en el acto llevado a cabo en el parlamento alemán con un discurso de Zelensky en el cual sencillamente querían generar una vez más esta escenificación de Zelensky ovacionado por todos los parlamentarios pero dos justo a la izquierda y a la derecha parecían dos bancadas o dos grupos de asientos vacíos por la falta de estos diputados debido a que rechazan la política de Europa relativa a la continuidad de la guerra y efectivamente Zelensky presentó un discurso abiertamente belicista con un llamado a una victoria total o la nada rechazó esas palabras textuales de él rechazamos cualquier forma de compromiso con Rusia debemos conquistar una derrota una victoria total el absus conquistar una victoria total o Rusia va a conquistar toda Europa y bueno los perdedores de las últimas elecciones la socialdemocracia de Scholz los verdes de Annalena Baerbock los liberales otros de los grandes perdedores en esta última elección como también el partido cristiano demócrata y por cierto en el caso de una caída de Scholz podría parecer un gobierno formado por una coalición entre los cristianos demócratas y los verdes con lo cual aún más guerrerista que el gobierno actual bueno ellos sí protagonizaban una ovación a estas barbaridades pero las otras fuerzas no y generaron más noticias esas otras fuerzas por su faltazo por su ausencia y por sus declaraciones críticas respecto a esto que la propia visita de Zelensky así que en términos de militares para mí no aparecen cambios si en términos del clima político incluso de que los medios hegemónicos deben recoger estas noticias y del hartazo generalizado de la sociedad con un claro mensaje en las elecciones europeas lamentablemente no tomado por los dirigentes políticos de los partidos sistémicos por llamarlos de alguna manera pero bueno la presión presenta un peso cada vez mayor en ese sentido